El Hotel Villa de Buvión se encuentra en el Parque Nacional de Sierra Nevada, junto a la garganta del río Poqueira. El establecimiento dispone de piscina al aire libre, y hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El complejo se halla en Buvión, una localidad de la Alpujarra, y ofrece impresionantes vistas a Sierra Nevada. El Hotel Villa de Buvión cuenta con restaurante, café dar, recepción 24 horas y una atractiva terraza con mesas y sillas. Las villas del complejo Buvión incluyen televisión, calefacción, aire acondicionado y baño con artículos de aseo. Hay aparcamiento público en los alrededores. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.